Para Kelly, Kelly Paluaga, con mucho cariño que está presente, un saludo muy grande Para todos ustedes, para el señor Elena Fungi también quizás, realmente Y Elena, un saludo muy grande Eso Seguimos con más, gracias por el cariño y la preferencia A toda familia Castillo, gracias A todos los amigos, a todos los amigos Yo sé que están todos músicos Y a los que están en el grupo de WhatsApp de Pablo Masaya Eso Levanten los párrafos, Pablo Ahí está, Pablo Seguimos con más, para Eli Que está presente en todo el grupo de WhatsApp Con mucho cariño, la señora Sandra Chaya Responsa de Eli Castillo Seguimos con más, las canciones Estos recuerdos, que la voz De mi gran amigo Vladdy, que es el de la paz Canta por suerte ¡Suena! Eso es ¡Es nubio! ¡Es nubio! ¡Es nubio! ¡Ya! ¡A la cascas! CTA por suerte ¡Bueno! ¡Guárralo! Esa mano la pasaca Siga de verlo Siga de verlo ¡Es sommenzita! ¡Viva! 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 Un aplauso, un aplauso para sus parejas que les da siendo bonito! Quiero saludar para mi real amigo Luchito Condori del Calibeto que está presente Un saludo para Luchito Y todos los amigos que están presentes Seguimos con vacaciones Un saludo, un saludo por favor Para un feliz cumpleaños Este día tan especial para Rosman ¿Dónde está? Rosman, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mil felicidades Ahí está, Miriam Una cuartacha en gama ¡Fuera! 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 ¡Saltando! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! No te olvides de mi amor, que nunca eres para vivir. Era distancia, era desesperador. No eres de amor, no eres de sufrimiento. Y si tú no estás, está muy cerca, aquí yo me he dejado, no me he dejado, no me he dejado vivir en la distancia, y esperaré todo este mal, que es un minuto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!